Lo más probable es que no clasifique Colombia, aunque matemáticamente todavía es posible. Y lo que yo propongo para técnicos, el que yo sugiero, para mí es Marcelo Bielsa. Y si no es Marcelo Bielsa, yo sé que es un billete, pero... Ay, pero toda la plata que se han gastado en los contratos ridículos que han hecho con estos técnicos. Pero, pero, ¿sabes, Rocha? Yo creo que Bielsa no es un hombre que se mueve por la plata. Y que él esté en Leeds, para mí es... Habla mucho de su personalidad. Es prueba de eso. Él resucitó a Leeds, un grande que estaba caído en Inglaterra. En la segunda división. Él es un hombre, yo iba a decir un hombre, él es un señor muy sencillo. Camina por las calles de la ciudad de Leeds. Y yo creo que él tiene una deuda aquí en Connebol, después de lo que le pasó en Chile. En la manera que salió, yo obviamente San Paolo, que viene de esa misma escuela de fútbol que Bielsa, cogió ese equipo y terminó el proceso que realmente comenzó Bielsa. Y la razón que digo Bielsa, aunque no sea posible, debemos aspirar a alguien como él. Sí. Es que el verso, ¿sabes? Que el verso del fútbol es importante. Yo sé que la gente está diciendo, por ejemplo, sobre Juan Cruz Real, que él es puro verso. Pero, ¿sabes? Que el verso es importante. Y lo hemos visto con estos jugadores, ¿no? Que no tienen personalidad, que no apoyan a los técnicos, porque tampoco los técnicos que ha tenido Colombia, fuera de Peckerman, han sabido cómo vender a los jugadores las ideas. Así es. O sea, los jugadores tampoco son brutos, porque si fueran brutos no estarían en Europa. Entonces, para que ellos te hagan caso, tú les tienes que vender las ideas. Yo creo que Bielsa, de acuerdo a lo que vi con Chile, y la relación que tuvo con los jugadores de Chile, lo que he visto en su carrera como técnico de club profesional, él es un hombre que sabe cómo venderle la idea a los jugadores y a los fanáticos. No, y el respeto que inspiraría ante los jugadores allá. No van a llegar y que no vayas a meter a Teo porque no nos gusta. No, es que el tema con Bielsa también es que muchos técnicos de ahora, tienen ese chip bielcista. Tata Martino, Sampaoli, Borgi y además Bielsa le fue muy bien como técnico en Europa con el Atleti Bilbao. No, Guti, no sabes que para mí los dos mejores técnicos del mundo tienen a Bielsa como aspiración. Las frases de Bielsa. Las frases, pero también el estilo de jugadores. Él ha marcado, él no ha sido un técnico que ha buscado la gloria propiamente. Él se divierte. Teniendo quizás la capacidad de buscarlo, no lo buscó. Entonces yo creo que Bielsa, si hablamos de la sueldo, ok, sí, obviamente para jalar a un técnico de la Premier League necesita unos buenos sueldos. Pero eso no es el enfoque. Pero parece que Joan Nieto dice que cuando quisieron traerlo acá, él pidió una serie de cosas que fue difícil. Esa vez Colombia venía de quedar eliminado de tres mundiales. Venía, como decimos, a reemplazar a Lionel. Y una cosa, no había nada. Él pidió una sede como la que tiene Colombia ahora. Él pidió siete, ocho personas que trabajaran con él. Eso no es imposible. En ese momento parecía una locura. Pero lo que pidió Bielsa en ese momento era lo que era necesario para tener un proyecto serio. Y total autonomía e independencia para decidir. Imagínate. Sí, que no me plantean. Por eso dijo que no, porque querían controlar y a Bielsa no lo van a controlar así. Ahora, ahí está la clave. Lo último que iba a decir sobre Bielsa. Necesitamos también los directivos adecuados para traer a alguien como él. Que tengan esa perspectiva. Que no sean carros locos, que no sean como Ramón. Exacto. Que no sean políticamente correctos. Hablando de vender ideas, para traer a alguien como Bielsa, aunque no sea Bielsa, pero para traer un técnico de talla, hay que también venderles a ellos la idea. Entonces hay que tener una idea clara de lo que debe ser la federación. Así pasó, si nosotros no vamos al mundial. Así pasó con Holanda y así pasó con Italia. Pero el tema aquí, ¿cómo haces para cambiar los directivos? Ahora este año hay elecciones. Pues cada año que hay mundial hay elecciones en la federación. En las federaciones. ¿Y quién votan en esa elección? Los presidentes de las ligas, que son 36. Sí, 36. Los presidentes de los clubes. 36 también. Imagínate. ¿Y qué hacen? Van a las diferentes regiones a inaugurar canchas. a llevar imprimentos a las ligas. Sí, para comprar los votos. En esos momentos. Otra forma de comprar votos. Entonces, si no hay, de pronto, de parte de los mismos presidentes de liga, los mismos presidentes de clubes, ellos dicen que con Ramón, como que lo que pasa es que con Ramón le han dado billete. Porque llegó el contrato de Adidas, llegó el contrato de la televisión, llegó el contrato de los patrocinadores. Y ellos se dejan comprar por el tema del billete. Pero en sí, las ligas, los equipos de fútbol, aquí lo que hay es una miseria. Sea en la directiva, sea en lo que es los técnicos, criodos que tenemos, sean los jugadores, hay que apostarle a la juventud. Y nosotros como periodistas no podemos mirar las listas de los nombres con, no sé, ¿cuál sería la palabra? ¿Desden? Sí, exacto, con Desden. No, es que esos nombres se tienen que también ayudar llegar a ser grandes. Es un proceso. Y lo que pasa es que con esta selección yo creo que la mayoría de nosotros cuando buscamos un nuevo técnico no encontramos porque nos han acostumbrado a traernos técnicos a excepción de Peckerman baratos hasta cierto punto. Mediocre. Mediocre, porque pensar en Bielsa todo el mundo dice wow, pero será, será posible que nosotros podemos tener a Bielsa como técnico de la selección Colombia? Lo tuvo Chile. Lo tuvo Chile. Si lo tuvo Chile ¿por qué no lo podemos tener nosotros? ¿Por qué no podemos aspirar, soñar? Pero para poder aspirar como digo lo más importante ahora es Colombia reestructurar cómo maneja su talento joven. de la selección variable moins de gore de la selección Waiting de la selección requinat lleg焱 del